... Estamos de vuelta y vamos a continuar nosotros después de haber escuchado estos consejos, estas tendencias para el cabello, que es lo que está de moda para este verano. Vamos nosotros a continuar ahora hablando de otro tema bien distinto. En esta ocasión les vamos a informar acerca del mercado de arte joven que se va a celebrar en el próximo mes de septiembre, pero que para aquellas personas que quieran participar ya están las inscripciones abiertas. Nos van a informar con mucho más detalle uno de los organizadores. Está con nosotros Javier Ibarra. Buenos días Javier. Muy buenos días. Bienvenido. Bien hallado. Cuéntanos, ¿cómo se va a desarrollar esta sexta edición del mercado de arte joven? Pues esta sexta edición, que además es la tercera que se integra en el Festival de Creación Joven e Utopía, se desarrollará manteniendo la línea de otros años, la finalidad primordial es la venta inmediata de obra de artistas jóvenes andaluces y, como siempre también, se desarrollará con una serie de actividades paralelas que servirán para dinamizar y para garantizar la asistencia de públicos y, por tanto, de compradores. Hemos, como bien he dicho antes, se va a celebrar el próximo mes de septiembre. Sí. Pero la inscripción es para todos aquellos participantes que quieran mostrar su obra para que el público las compre. ¿Tiene que inscribirse a partir de ya? Efectivamente. A partir de ya, todo artista andaluz o residente en Andalucía menor de 35 años puede presentar hasta un total de tres obras y tiene de plazo de inscripción hasta el 7 de septiembre, en el que tendrá que presentar un dossier de obra y una fotografía en formato digital de la misma para poder participar. Las obras físicamente se presentarán días antes de la inauguración. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener las obras? Para empezar, como ya hemos comentado, los artistas tienen que ser andaluces, menores de 35 años a diciembre del presente año y las obras pueden ser de cualquier característica o de cualquier soporte, tanto soportes plásticos como audiovisuales, como incluso instalación, arte efímero, etc. Siempre que, siendo obra plástica, no superen el metro cincuenta por metro cincuenta y con un máximo de tres obras por el artista. ¿Las condiciones técnicas que pueden reunir estas obras? Pues no tenemos ningún requisito. Lógicamente se entiende que todo lo que sea obra plástica es susceptible de, obra audiovisual, es susceptible de venderse. Sin embargo, pues el que decida presentar, por ejemplo, instalación o performance, lo puede hacer igualmente, aunque esta no se de enmienda. Con lo cual, no hay unas condiciones técnicas, unos requisitos técnicos, salvo los del tamaño que hemos comentado anteriormente para presentar obra. ¿De qué manera pueden participar? Ya hemos dicho, hemos informado acerca de las condiciones que tienen que reunir los participantes. Tienen que ser andaluces, menores de 35 años. Sí. ¿Y ahora, de qué manera pueden inscribirse? ¿Cómo se ponen en contacto con ustedes? Pues lo pueden hacer a través de la página web del Instituto Andaluz de la Juventud, que es el convocante del evento, o enviando un correo electrónico también al Instituto Andaluz de la Juventud, o sencillamente personándose allí. Sí que aclarar que además hay dos modalidades de participación complementarias. Además de la presentación de obra para venderla, que es, digamos, el leitmotiv del mercado, pueden participar, digamos, promocionando su propia obra durante el discurso del mercado o presentando un vídeo en el que promocionen su obra plástica, que estará presente en todo momento durante la celebración del mercado. Como digo, tienen hasta el 7 de septiembre para presentar esa documentación que pueden descargar en las bases, en la página web del Instituto Andaluz de la Juventud. ¿Están las bases? Están a mind en algunos portales de web dedicados al mundo del arte, en la página web del Instituto Andaluz de la Juventud. Tienen las bases donde pueden ver toda la documentación que tienen que presentar. De momento, ya digo, hasta el 7 de septiembre en formato digital y la presentación de la obra se realiza durante los días previos. Más adelante. ¿Dónde se desarrollará el mercado? Pues el espacio está aún por determinar. El año pasado se celebró en la Sala Victoria y este año nos gustaría que se celebrara en ese mismo lugar, pero estamos todavía por determinar el espacio también un poco en función de la cantidad de obras que podamos encontrar. Porque efectivamente en los últimos 3-4 años la cantidad de obras presentadas se ha disparado. Lógicamente cuando empieza un evento, pues hasta que se consolida, pues han pasado de la treintena a superar el centenar de obras. ¿Habéis notado cómo también se han incrementado el número de personas de fuera de Córdoba? Sí, efectivamente se notó bastante en la cuarta edición el implemento. El año pasado bajó un poquito, no sabemos si por motivo casual o por algún otro motivo, pero sí que efectivamente en los últimos años cada vez son más los participantes de fuera de Córdoba. Javier, hemos dicho que esta actividad se engloba dentro del Festival de Utopía, una de las actividades que completan este festival. Una vez que se desarrolle el próximo mes de septiembre, para adquirir estas obras que estén allí expuestas, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues como buen mercado que se precie, sencillamente asistir y el comprador se puede llevar su obra directamente a casa, tal como la vea, o si lo prefiere a posteriori, pero inmediatamente, lógicamente hay una serie de modelos de pago, o mediante transferencia bancaria, o pago en metálico, o mediante tarjeta, podrá sencillamente, nosotros le hacemos un, embalamos la obra y el comprador se la puede llevar directamente a su casa. Los precios que podemos encontrar en este mercado son mucho más asequibles, vosotros a los creadores, que allí, a estos artistas que exponen allí sus cuadros, le recomendáis un precio, no sé, ¿cómo lo hacéis con ello? ¿A qué acuerdo llegáis? En las propias bases se establece un máximo de 500 euros de precio por obra. Sí. Fuera de ese tope máximo, digamos, nosotros no entramos en absoluto en la cantidad o en el valor o en el tipo de obra que cada uno presente. Si hay una cantidad máxima, no por poner valor a la obra del artista, sino que entendemos que al ser un mercado, que al ser una compra directa, toda obra que sea muy superior a ese precio, va a ser muy difícil que un comprador llegue tal cual y la compre y se la lleve a su casa, ¿no? Independientemente de todo esto, el mercado es un escaparate. Es decir, el artista que esté allí, que se promocione, que venda obra, por cierto, por eso recomendamos que él esté allí, no solo va a vender la obra que hay allí, sino que nosotros lo ponemos en contacto con posibles o potenciales compradores. En muchos casos se nos ha dado que hay artistas que no han vendido durante la celebración del mercado, sí han vendido a posteriori, puesto que gente nos ha preguntado específicamente por obra de este artista y ha podido ver a posteriori otras obras que no estaban en el mercado. Con lo cual se recomienda, como bien has dicho, que el artista esté presente, que la obra es para que informe al público, que acude al mercado y pueda explicarle directamente cómo ha realizado la obra, qué es lo que intenta transmitir con ella, todo aquello que al comprador se le ocurra, ¿no? O a las personas que estén viendo las distintas obras que hay puestas en este mercado. De esta manera, pues también será mucho más fácil y habrá mucho más contacto. Exactamente. Por la experiencia de años anteriores, ¿cómo ha transcurrido el mercado? ¿Ha habido bastante nivel de venta también? Sí. Hablar de bastante nivel de venta en arte es prácticamente hablar de venta. Es decir, por supuesto no podemos decir que se ha vendido el 100% de la obra, ni muchísimo menos, pero sí que se ha vendido. Y se ha vendido, digamos, según nuestra perspectiva, con bastante éxito. Insisto, no solo durante el mercado, sino luego nosotros hemos conocido muchas ventas que se han producido después, ¿no? Y efectivamente se vende, o sea, podemos decir que se vende, sin más miedo y sin más susto. Así que todo el que tenga la duda de, bueno, es que no sé si va a vender, se ha vendido. Y tendremos que se seguirá vendiendo, ¿no? Pese también a la que está cayendo en todos los aspectos, ¿no? Por eso lo ideal es que este año los precios sean bastante asequibles. Eso ya será a elección de cada artista. Supongo que aún habrá pocas inscripciones porque queda mucho tiempo, pero no sé si ya tenéis alguna, si habéis podido contactar con algún artista. Nosotros hasta ahora no hemos contactado con el Instituto Andaluz de la Juventud en ese aspecto. Sí que es verdad que es muy pronto y además nosotros estamos muy acostumbrados a que la mayor parte de las inscripciones, y por mayor parte, hablamos de muchas, se producen en los cinco últimos días, incluso algunos ya prácticamente cerrando las puertas. Así que ahora mismo, incluso en el próximo mes, es un poco… no tiene mucho sentido ir estimando la participación por lo que vaya entrando. Hasta las dos semanas anteriores, la semana anterior, no podemos hacer una estimación. Ahora mismo lo importante es difundir que aquellas personas que estén interesadas en participar en este mercado de arte joven, que se va a celebrar el próximo mes de septiembre, exponer allí su obra y que estén a la venta, pues ya saben que pueden contactar con la Casa de la Juventud. El Instituto Andaluz de la Juventud. Y allí le ofrecerán toda la información, las bases también a través de internet, de la página web de internet. Podrán descargar toda la información, como bien nos ha dicho Javier, con la información de todas esas bases, de cómo participar, de la documentación que hay que aportar también para inscribirse como artista y presentar las obras que estarán a la venta durante estos días en los que se celebre el Festival de Utopía en nuestra ciudad, que es el próximo mes de septiembre, como les digo. Javier, pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado. A vosotros. Y lanzamos ese mensaje para que todas aquellas personas que quieran participar, que lo hagan y que se inscriban lo antes posible. Cuanto antes me habrá. Muchísimas gracias. A vosotros.